Hasta el día de hoy, Netflix sigue rompiendo paradigmas y no ha sido fácil. Entre sus principales detractores se encuentran Steven Spielberg, quien pidió a la Academia de Cine que dificultara la plataforma ser premiada, pues según este, no le gusta su modelo de negocio y la forma en que se está rompiendo las reglas tradicionales de la producción, la distribución de las películas. Por otro lado, aunque no en contra, el mexicano González Iñárritu ha declarado que está convencido de que mirar en streaming no es ver una película. El cine nació para ser vivido en una experiencia comunitaria. Declaró en un festival de Cannes. Y sin importar lo que opinen estos dos genios, el ganador de los Oscar.me 20 es Netflix, pues obtuvo 24 novenaciones, mismas que la colocan por encima de cualquier otra productora después de Disney con 23 nominaciones y 20 a Sony. El récord de nominaciones no lo tiene una película de la plataforma, sino Joker, con 11 nominaciones, le sigue el irlandés con 10, cantidad que también suman, era hace una vez en Hollywood, 1917, Historia de un matrimonio tiene 6, esta también de Netflix, Hojo Rabbit, Mujercitas y Parásitos. Este gran salto de Netflix sin duda es gracias a Roma, la película de Alfonso Cuarón, quien dio cuenta del gran cambio de paradigma que significará el streaming en nuestra época. Por otro lado, mis mejores deseos para que ganen los mexicanos. Rodrigo Prieto nominado a Mejor Fotografía por su trabajo en el irlandés y Mayes Rubeo por ser nominada Mejor Diseñadora de Vestuario en Hojo Rabbit. ¿Y tú? ¿Quién crees que gana este año como Mejor Película? 1917, Hojo Rabbit, El Joker, el irlandés, Historia de un matrimonio, Mujercitas, Eras una vez en Hollywood, Parásitos y Ford contra Ferrari. Soy Jimena Ladú y si te gustó esta videocolumna, te invito a comentar y a compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!